¿Te acordás del Resident Evil 3 que había una grabadora que tenía que usar contra un elevador? ¿Te acordás de la grabadora que decía... ¿Viste el video que el loquito hizo el speedrun de Resident Evil 3? No lo vi todavía. ¿Cómo que no? Pero... Pero Nacho, ¿cuántas mentiras en tu vida me tenés que decir? Tulio, me llevas mi viejo. No me llevas mi viejo. Tulio, tengo que ver ese video y no lo viste. No lo viste. Porque vi los tuyos. ¿Quién corre de ese coso? Para dejarlo tal cual. A veces son... Pero che, la puta madre. Siempre hacen todo mal en esta canción. ¡No lo viste, Nacho! Vas a morir ahora. I'm going to die. Tienes que... Tienes que ir a la abeja. Y entra donde está la planta. No, pero no puedo entrar todavía. ¿Cómo que no? ¿Querés apostar? Sí. Apostamos 5 cacahuates. No tengo cacahuates. Serán todos míos estos. Es sumada re mal. Mirá, Nacho. La serpiente. Hey. Johnny. Esto no se mueve nada. Parece que lo bloquea algún tipo de planta. Por ese. Por la otra. No, Nacho. Lo ve que está la plaza. La 003. Yo tengo la 002. ¡Nacho! Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, por Dios, Nacho. Me parece raro que me pregunte. Sí, lo tengo. Necio. Mirá, lo ve. Oigo voces del otro lado. Ay, como mejor. Lo que había hecho eran totalmente diferentes. Tal vez matamos a los humanos. ¡Pero no es necesario destruirlo de SARS! Tienes que eliminarlos. O si no, tu familia morirá. Todos. ¿Qué pensará mi familia? No decía eso. No. ¿Qué pasará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, pero puedo entrar ahora! ¿Y si aparece Barry ahora? No, no aparece. ¿Y qué hicieron? No. Puede ser que aparecen. Se metieron debajo de la cama. Hay que esperar que se vaya a la bordo. Jill, ¿estás ahí? Hola, Jill. ¡Ah! Hola, Barry. He oído a alguien hablando. Así que también he oído. Creo que estoy viejo. Parece que hablar conmigo se convierte en un hábito. ¿Estás hablando conmigo? Eh, Wester. ¿Estás hablando conmigo? Sí. Debajo de la cama. Debajo de la cama. Debajo de ella. Debajo de esta cama. Debajo de la cama. ¿Estas mal en la cama? Bueno. Parece que te ha hecho preocuparte. Pero no. Esa de forma que haya estado nerviosa. desde que todas estas cosas extrañas empezaron a suceder bueno, creo que voy a salir y obtener un poco fresco para un cambio yo no daría una vuelta para refrescarme oh, mira esa, nunca había hecho esa jamás la había visto en serio, yo no me lo daba te dije, no te preocupes voy a salir y obtener un poco fresco y estar comido por un monstruo wow, increíble WESKER ESTÁS AHÍ ABACO, LO SÉ no estaba ahí tapadito, había un punto hey, no impresionante estaba atrás del pueblo y lo encerraba ¿Dónde está la llave? adentro de la costa la 003 no estaba abajo abajo no hay nada abajo no hay nada no hay nada me da gracia porque te quedaste NACHO me están por comer estamos a base de F1 nosotros tenés que estar atentos ya te dije, me gustaría tener un botón así de grande para hacer el F1 bueno no me acordaba voy a tomar un poco de aire fresco y a ver si algún monstruo me devora Barry tranquilo macho, sos un gran tipo digas eso pensás lo que diría tu familia es un mal tipo y ojalá que te devore un monstruo aparecía la hijita la hijita, tenía dos hijas porque él sabe cómo usar una magnum y lo más importante de enseñarle a nuestras hijas es cómo usar una magnum primero agarras el magnum como si fuera parte de tu vida Barry Barry hay un libro blanco Joel Joel oooow y bueno soy el armario mágico no 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 aaaah NACHO que분 o que.. ahora se le ganamos no murió todavía tenemos que ir a revisarla qué está pasando solo en el canal de tulio lo matamos esta llave es la de abajo del sótano? es la de la llave de control que después arrancó la llave de casco casco? para terminar de revisar la mansión ahora tenés que ir a la pecera ah por eso tenía una pecera con tiburones zombies debajo en el despacho de los guardias por qué? este no es el lugar de los guardias esta escondida es verdad no se puede no Jill por favor no a ver eso sabía que podía hacer esto en realidad? o sea no hay desperdicio con esta serie Nacho lo ve? así era en realidad decía bueno estoy seguro que la gente hará eso primero siempre lo hicimos al revés Nacho bueno ¡NACHO NO! con la magnus con la magnus odio este puzzle porque me lleva tiempo pero igual está acelerado el juego no el del 2 es más rompebolas tuyo el del 2 hay que hacerlo 20 millones de veces porque tenés que hacerlo cuando jugué con Jerry Jerry? ah Jerry si ¿te acordás? Jerry Jerry no es tuyo no es el Resident Evil ¡AH! NO! de verdad no! Jerry Jerry pero es como Tony y Jerry si Jerry tiene nombre de mujer no hay un capitulo que habla uno de los viejos viejos no 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 Jerry es Jerry es un ratón si si es un ratón no un ratón no 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 es con S-I-H es con S-I-H no 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 pará la de Resident Evil por dios Nacho la de Resident Evil es Jerry con S-I-H era la de Locke esto ya lo vi hoy mismo lo vi AAAAAAAA otra vez si te lo vi aaaah maldita sea por qué porque Nacho tengo 2 tiburones son mis patas parece que esto funciona para terminar el que paso Oh no no hay agua ¿qué era esto? otra mini pecera para hacer los mini tiburones es que te reí Nacho yo creé este juego en realidad es bueno yo soy el señor Resident Evil Resident Evil Quiero que tenia doblaje en ingles La presentación es... De quien? Que dice? Ah este es el de casco Y cual es el que agarramos nosotros Para abrir la puerta de la serpiente? La de... Casco armadura Escudo creo que era Esta es la de casco armadura Si entonces... Un escudo armadura Si espada con Cris Con Cris? Si Nacho hay cosas que digo que nunca pienso I can't remember No vamos a tener que hacer I can't remember Todo Nacho Do you listen to me? Ah la otra vez estaba pensando Si se contara Barry Me gusta Estoy feliz porque soy Duke Nukem Se juntaba que? Parece como si tuviera un brazo de bazooka Si Parece el padre de Dexter en ese capítulo Lo viste? Nemesis Nemesis no tiene un brazo de bazooka Ahora que tenia? Tenia una bazooka o un brazo de bazooka No, no, no Una bazooka Tenia agarrada Que era como medio una bazooka Que era como medio una bazooka Porque recuerdo cuando disparaba el cosito Salian entonces desprendian Mutacion Bueno que meta porque si? Ah si se contara Barry con Merck El de Resident Survival Pareceria Que era como medio una bazooka Que es? Te imaginas de un equipo todo el rato Que es eso? I can't remember Ehhhh Sería una locura ¿Es posible que sea un disc de startup? El caso de Simplastic contiene un disc de magneto optical. ¿Eso es lo que dice en la descripción? Puede ser. Tal vez... No es? No es fácil. En hecho lo estamos haciendo muy fácil. Muy bien tuyo. Ahora tenemos que ir a la serpiente. ¡Jodete! ¡Jodete! ¿Qué? ¿A la serpiente? Ahora vienen los Hunters. Son más fáciles de los Hunters que es Hobbit. Y cuando se caen en el suelo... ¡Oh Dios! ¿Cómo sube con ese socotroco? Con ese radiador de tractor. Pero Tulio, yo leía. Muchos fueron dicen en survival horror. Tiene pocos monstruos pero son letales. Y vos tenés poca munición y todo eso. Hay millones de monstruos. Hay millones de balas de escopeta. No son necesarias a ninguno de los dos. Porque los puede esquivar de sin problema. Excepto los Hunters. Se pueden esquivar. Pero... excepto los Hunters. ¿Qué? 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 ahí esta el mod disc viste como hizo encima peor porque no se vio se veía nada más que saltaba ah bueno ahí mismo mira eso Nacho es mod disc no necesitaba bule viste en el remake hay una jugabilidad que dice no, los baules ahora son reales que interesante los baules no tienen el super sistema de conexión automática oh menos mal que el hombre el barco y el barco ah me han quedado voy a dejar la la llave la llave de armadura mira toda esa boludez que me dejó ahí en el sueño soy un monstruo la maniobra deja que la perdes si entonces tengo que ir a pelear con la serpiente ah lo otro es en el laboratorio lo mod dice en la sala de Konzo y small laboratorio no se cual es ya lo vamos a encontrar que hombre creo que tiene que irte para allá creo que tiene que irte para allá voy a intentarlo una vez más ahí está una vez más si Nacho por supuesto obviamente este hombre es irreversible esta mujer es poderosa la chica super poderosa ah si si me acuerdo pero voy a tocar el piano con mi escoteca muy bien forma de serpiente con zombie con serpiente con zombie con zombie ah saco el F4 por si se hace muy rápido si pero sacalo cuando ya haya bajado mira esto ahora mira la espalda se le esconde la cabeza se le esconde la cabeza no Nacho no 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 ahora lo he hecho disculpe Jill espera voy a tomar otra ropa disculpe yo creo que usaré este piano para hacer levitar la cuerda mágicamente como una serpiente ahora lo he hecho bueno entonces ahora ahí lo he hecho tenemos que irnos no sí 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 lentamente muy lentamente porque soy una lápida que abre excelentulio excelentwork estupendo ay no Nacho ahora vienen los zombies estupendo ya dónde tengo que ir la batería ahh te voy a usar el sensor Ese perdió los dos brazos y la cabeza. Tengo que buscar la batería y tengo que usar el sensor. Claro. ¿Cómo el sensor? ¿Qué sensor? ¡Ay, me caigo! ¡Te voy a comer! ¡Oh, por Dios! Ya sé que iba rápido, pero ¿por qué va tan rápido? ¿Viste que hay algunos que están acelerados? Sí, es que en el remake, cosa que es un excelente trabajo, van rapidísimo cuando están transformados. Ah, sí, sí, por favor. Y cuando están después de la otra transformación, ¡tulio salí de ahí! Tranquilo, Nacho, ¿dónde estás llegando, Tulio? No sé, de sin duda. Tenía que volver. ¿Cómo volver? Claro. Tenés que ir al... ¿Al? ¿A dónde está el...? Sí, te escucho. No sé dónde. ¿Qué es eso? ¡Por Dios, Tulio! ¿Viste cómo te dijo? No, tenías que volver. ¿A dónde? Tenés que ir al... Al coso, Tulio. ¿A dónde? Al ascensor. Pero no funciona ese ascensor. ¿Viste dónde estaba el zombie tirado? Nacho, vos no viste nada. No viste nada. No, Tulio. ¿Por qué entraste ahí? Y por qué... ¡Ahhh! A las dos puertas. ¡Qué ficha de la lora! ¿Por qué es tan difícil entenderlo? Y si hubiese visto un calamar gigante de zombies, ahí te quiero ver. ¿Un calamar gigante de zombies? Sí. No pasaría nada. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque me gustan los calamares, me los como. Eres zombie, Nacho. ¿Te convertirías en un super hombre zombie? No. Eh, abajo. ¿Viene el de abajo? Pero no puedo matar al zombie que está ahí. Porque hace... ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Está ahí abajo. No tengo nada. No tengo nada. Hay dos paradas. A ver, traté de disparar. Bueno. Eso solucionó muchos de mis problemas, Nacho. Si la vida fuera con mi zombie sería mucho más fácil. ¿Qué pasa, Nacho? Bueno, es un meme. Mi vida. Yo. Serían muchos. El zombie tirado. Eh, pobrecillo. ¿Viste? ¿No me lo apuntó este? No. ¿Por qué le saca los brazos, tío? ¿Qué? ¿Por qué le saca los brazos? ¿Por qué, Nacho? A ver, vos cuando te explota un cohete en la cara. ¿Qué te pasaría, eh? ¿Vos estarías feliz? ¿Vos estarías así como... Bueno, pero estarías pensando. O sea, le pega acá y se le vuelve a la cabeza. En realidad, en teoría, no te tendrían que explotar los brazos y la cabeza. Te tendrían que explotar el torso. Los brazos y la cabeza quedarían intactos. Claro. ¿Nunca viste el helicuerto? Que se puede ver. Sí. Pero me van a salir los cuervos y me van a decir... Oye, no se puede ver. Ah, ese zombie que no podía salir con la mesita. ¡Vamos a la mesita! ¿Quién es? Vamos, Tulio. El otro día... Una vieja. Dijo... No entendía nada. Porque justo mi madre salió a tirar a la basura. Y una señora que tocó al portón. Así con el anicho y yo... Se atrevía, vieja. Era una... No sé qué era, pero... ¿Querían vender algo? ¿Qué sé yo? Soy un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante. Quiero comprenderle... The Eagle of the West. ¿Qué sé yo? Bueno, mejor que el... 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 Y después del Resident Evil 0. No me acuerdo del 0. No me acuerdo del 0. Nacho, tenemos que jugar a todos los Resident Evil. Desde el One 2 Free hasta el One 2 Free. ¿Cuál es el otro Resident Evil que no se llama Resident Evil? ¿Eh? Es muy bien hecho. Muy bien. Estás muy atento. What? What is this? Ah, el 3 también lo jugaste al menos. Está muy bueno. Claro, lo jugaste. ¿Cómo lo jugaste? Yo lo jugué al periódico. ¿Tú con la pista? ¿Cómo lo jugaste? Ah, no. Mi punto débil. El talón de Aquiles. No, este es imposible. Del UD. Tiraré con la batería. Es imposible del UD. Es imposible del UD. No te preocupes. La rayada no podés correr. No, Nacho. Es imposible. Ya está con él. No había un tintado. Andate bien para... No, no se puede, Nacho. A ver. No se puede. No se puede. Es imposible. Yo se me acuerdo que lo hiciste. No, no, no. Es imposible, Nacho. ¿Y si lo corre para allá? Y ahora para allá. A ver. Vamos a intentarlo como un NX. A ver. ¿Y si lo corre todo para allá? No puedo. No me deja. Ah, no te deja. A ver, Nacho. No pierdo vida. Fíjate. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, perfecto. ¿Dónde tengo que ir ahora? Tengo una batería. ¿Tengo que ir afuera? Afuera. ¿Por acá voy afuera? Sí. Sí. Por acá. Bueno, sí. Obviamente que por acá puedo. Tengo que dar 10 misiones de vuelta. Sí, tengo que dar 10 misiones de vuelta. Nacho, acá está la araña. Se llama arañongo. Arañanza. Era show. Porque el otro era Billy y hay que matar. Ay, Dios, tuyo. Nacho, ¿se da cuenta que es un tronco? Con forma de tronco. Soy troncofóbico. Es mi segunda fobia. Es troncofóbico. Odio los troncos. Yo por la calle voy así. Ay, 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 ay. Y después que no quiero ir porque me muere un infarto. ¿Dónde estoy? A ver. No, para ver. Si puedes ir por acá. Hay más arañas, tuyo. Sos troncofóbico. Hay más arañas. No hay más arañas, Nacho. En el pasillo hay más arañas. Nacho, no hay más arañas. Hay zombies perros. Guau guau. Soy un zombie perro. Araña. Mira como el perro araña. Me llega a aparecer eso, me muero. Que cosa? Un perro vestido de araña que camina. Ah, sí. Sí, yo creo que explotás. O sea, yo no hago como todo. No, implotás. Yo no hago como todo que... Ah, salí corriendo. Yo me quedo así... No, haces... Haces... ¡Ahhh! Nacho, me asusta más tu grito que... No, no es tu grito. ¿Por qué le hiciste algo real? ¡NACHO NO ES REAL! ¡Una gana! ¡No es culona así! ¡Es súper culona! ¿Cómo esquivaste eso? I can't believe it, porque I am indestructible I can't remember Así soluciono todos los problemas de mi vida, Nacho Señor, usted tiene que pagar los impuestos Tiene que pagar la renta I can't remember, you are out ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡PATUM! Te pega un garrazo eso, te corta la pierna No, te hace... ¡Te hace... Y la pierna se te fue... ¡Atento, Nacho! ¡This man is indestructible! ¡Nacho! ¡De vuelta a la pesadilla, a la mansión del horror! ¡Estoy todo corriendo, Nacho! No, ven por acá ¡This man is indestructible! ¡Ay, me caigo con la escopeta! Digo, con el lanzacohetes ¡Ah, lo dije bien! ¡Lo dije bien! ¡Lanzacohetes! ¡Se llama lanzamisión y corto las bolas! ¡Lanzas es papel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lanza el misil! ¿Será tuyo lo suficiente? ¡Lanzas el misil! ¡A ver, creo que suficientemente rápido! ¿A ver, creo que suficientemente rápida? ¡Pinsa punta ahí! ¡No, no! ¡No me lo ahorro! ¡Ay Dios, tu tío! ¡Ay Dios, tu tío! Tienes que acercarte mas Imparale, imparale al frente, ahi A ver como te estoy de vida, no estoy mal Recargamos Falta uno creo No, dos faltan Tienes una hoja de azul en el juego Todos los montos tienen una hoja de azul Los canters tambien Tienen unos ojos preciosos Con unas pestañas Es que Dios mio Dios mio Es que ellos piensan que la belleza esta en los ojos azules Pero esta en los ojos azules Wow Sabia? Era como el dibujito de Disney Sabia que los ojos rojos existieron Si los albinos En las personas Los albinos Tulio tienen ojos rojos Espera a ver Los albinos son personas que tienen Buscarlo en celular y mostrame a ver si son Ahora lo veras Tulio A ver vea que ojos rojos Ahora me mostraba, es que son ojos rojos You are going to see the truth A ver a ver la conferencia de la logra A ver mostrame dale Persona al albino No No Nacho Espero que se grabe bien Bueno no te asustes Tulio No hice una prueba de audio Eso no es rojo Nacho Eso no es rojo Nacho Estoy hablando rojo 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 Hey me olvidas hacer prueba de audio Nacho Esto es lo suficientemente rojo Tulio No porque lo sacaban de la foto Pero picate acá el iris No Nacho el iris es rojo Yo le estoy hablando del otro El círculo azul que ellos tienen Es el iris Tulio Bueno a ver pero No 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 Ella no tiene ojos rojos Lo ve esa mujer no tiene ojos rojos Lo ve no tiene ojos rojos Porque cuando ven el sol se le pone rojo Bueno pero yo estoy hablando de color rojo Nacho Ay por dios No apareció barrio No apareció barrio Es el nif es el nif Bueno eso no es lo que yo estoy hablando De el color de los ojos rojos De el color de los ojos rojos De la pupila no el iris rojo 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 ¿Existieron? ¿Todavía? No pero creo que existen Más allá del albino que te mostré Dice Este chico es Espera ahí ¿Está bien? Porque suena así Como así Hoy como yo hablo inglés no sé cómo hablar español Nacho ¿Por qué somos tan pelotudos nosotros en saber hablar otro idioma? O entenderlo mucho mejor ¿Por qué nosotros el español lo entendemos mucho mejor? Dicen que es mucho mejor por el hecho de que el español te da... Te ayudan a... Te ayudan a... A hablar cualquier otro idioma Por la forma en la que hablamos nosotros Ajá Pero por ejemplo Entendemos... El italiano es muy parecido El portugués también Claro En el inglés también hay muchas cosas parecidas Pero por qué Ya sé que el inglés es el idioma universal No pero en realidad ¿Eso hay que hacer un workout? ¿Eso hay que hacer un workout? ¿Eso hay que hacer un workout? Nacho por favor el CF1 Estoy volviendo a loco Ah estaba de frente Ahí no creo Oh dios Pero apuntale de frente ¡Pero Jill! Uy la violaron ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué cosa eso! Para que lo sigo escuchando Ahí está ¿Eso hay esa workout? Corre tú Por el amor de Dios Corra como si fuera el último día de tu vida ¿Viste como me hizo? ¡Ting, ting, ting! Sí, sí, sí Bueno tengo que andar en un medio ahí Pero estos hombres ¿Pero cuántos hay? ¿4 millón? ¡Ay! ¡Está bien! Ah, cuando la apunta te salta. Me parece como si tuvieran unos zapatos, ¿viste? Me parece como Diddy en Dexter. Ah, no me acuerdo. You always... ¿Dónde tengo que ir? Un laberinto, tío. Tenés que ir a donde está la araña. O donde está la piedra. ¿Te acordás vos en la araña, Nacho? Si, tío. Es que me da miedo. ¿Por qué te da miedo las arañas? ¿Por qué? Te entiendo que una araña de verdad te puede dar miedo por veneno, ¿no? Araña, veneno. Las tarántulas son... Oh, Dios. Otra vez no. No, no apuntes. Ahí está. No, tío, salí. Ahí está. Era acá. Ahí creo que. Y a la vuelta. O ahí es donde vinimos. Por donde vinimos era. Ah, en la otra puerta. Ahí. Sí, acá está la manivela. Menos mal que nosotros guardamos pacíficamente la manivela como unos seres... Creo que era la... ¿De dónde está la otra manivela? Ah, en Enrico no estaba. Enrico no tenía nada, escucho. La manivela creo que tenía Rico. Sí, tenía la manivela. Sí, tenía la manivela. Tenía la manivela. En Alponsi. ¿Y estás en Rico? Ah, en Rico. Enrico. Tanto te cu... Enrico. Román. Roberto. Donatello. Miguel Ángel. Fernando. Fabricio. Roberto. Es muy fácil. ¿Por qué le cuesta tanto? Ay tuyo. Es que usted no entiende. Es que usted no entiende. Es que usted no entiende. Creo que tiene que... La próxima vez que usted me diga quién soy yo, usted tiene que decir... You are a... Incre... You are a... Man-Man. No, ¿qué tiene que decir? Man-Man. Un hombre de hombres. Man-Man. 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 No. Man-Man. 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 Do you like this Man-Man? No. Because you are the Man-Man. Use this. Ay, me doy chito a todo el planeta. Ah, como decía. Que había apretado jugando y tiene una parte de la Kratos manejando una canoa. Una canoa. Un barquito, un bote. Y decía, ¿qué empuja Kratos con el... con el remo? El agua? O el fondo o la parte del... De más... O sea... Depende del agua del agua. Claro. Y yo decía, ¿qué está empujando? ¿El agua o...? Y la gente dijo, no, tú le empujas el agua. Y cuesta que esté en un directo y dijo... Kratos le empuja el planeta y se mueve. Y hace... Y se mueve. Bueno, ese es el chiste. Oh, ¿te acordás de ese? ¿Voy crees que hay uno más? Sí. Ahí. Nacho, vine de la niña. Tocé F1. Y cerró los ojos. Tenés un espacio, tenés un espacio. Tenés que matarla. Tenés que matarla. Matarla y te tiró. ¡Ah! No salió. Listo. Ya está. Ya está, Nacho. No duró nada. ¿Y por qué la araña en el Skyrim no te da miedo? En el Skyrim? Por eso así parecen cangrejos. O sea, no son peludas. ¡Ah! Vos lo que te aterras es lo peludo. Mirá, Nacho. Hay muchas cosas. No, pero no lo peludo en general. O sea, no. Las arañas peludo. El conjunto de las arañas. Bueno, pero ¿qué? Me estás diciendo que las arañas que son negras, completamente negres con el culo negro y rojo. Y esas son las peores, Nacho. Sí, pero lo que no me asusta es de las del Skyrim. ¿Por qué? Perdón. ¿Cuál era la que te hacían? Estas arañas las que te hacían. Que no te hacen nada, pero te pegan. ¿Eran estas? Las peludas estas. ¿Es la realidad? No, en el juego. En el juego, Nacho. ¿En este juego era? No, no. No, porque acá te mueres. ¿Para qué línea acá? Para guardar algo. La llave. Esa maldita llave. ¿Para qué la querés? Sí, no se sirve nada. El cuchillo. Nice. Y el libro va así. ¿Está acá? Bueno. ¿Ahora qué es eso? No, no. La estatua. ¡Oh, no! ¡La estatua, Nacho! La estatua. La estatua está dentro de la estatua. Nacho, vamos a tener que cortar, lamentablemente. Ya sea a todo el mundo, que les gusta tanto esta serie. Pero lamentablemente vamos a tener que concluir esta serie. ¡Oh, Nacho! Toca F1 por la duda de que me muero. ¡Nacho, me muero! ¡Nacho, me muero! ¡Nacho, me muero! ¡Nacho, me morí! ¡Estás muerto! You are dead to me. Bueno, nos vemos. The eagle of the west, of the west, of the west. Decía una cosa súper, 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 súper original. ¡Bazugam! ¡Bazugam!